Las 5 de la semana, arranca con... Tenían su propia base de monitoreo, pero no pudieron con esta astucia. Los encontramos cuando aún dormían. Los sorprendimos con este operativo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste. Al intervenir los domicilios de la presunta organización criminal denominada Los Temibles de Ancón, que se dedicarían a los delitos de extorsión y sicariato. En su base de operaciones tenían todo montado, pero aún así fueron detenidos. No, con nuestra agua no se van a meter. 11 campamentos de mineros ilegales, destruidos en la ribera y causa del río Marañón. Venían de todo para depredar nuestra naturaleza. Siete balsas, seis motores y 1.200 metros de manguera. Pero con el gran trabajo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Leóncio Prado, los intervenimos. No a la minería ilegal. Este es un hecho emotivo. A nosotros nos toca seguir investigando para llegar a los responsables. Nos encontramos en la Catedral de Ayacucho. Estos son los restos de 16 personas que perdieron la vida en cuatro casos distintos, entre 1980 y el 2000. Mientras continúa las investigaciones, que conduce la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho, se solicitó al equipo forense especializado la recuperación y análisis de los cuerpos para ser entregados a sus familiares. Un nuevo paro y manifestaciones. La lupa estuvo en todas partes. Un nuevo paro de transportistas tuvo lugar en todo el país y las Fiscalías de Prevención del Delito de todos nuestros distritos fiscales estuvieron monitoreando su desarrollo con el objetivo de cautelar los derechos de los ciudadanos. Ejecutamos más de 150 intervenciones con la participación de 84 fiscales y más de 72 actuaciones con apoyo de la Policía Nacional y entidades públicas y privadas. Bien ahí. Una sentencia histórica Una investigación impecable Son varios años después de iniciada la investigación El expresidente Alejandro Toledo fue sentenciado tal como lo solicitó el equipo especial Abajato del Ministerio Público Un mensaje correcto a la sociedad sobre nuestras investigaciones sin tintes políticos y buscando que la impunidad no prevalezca. La lupa regresa la próxima semana ¡Suscríbete al canal!